Continuamos con más de cerca de ti, que bueno que estás en tu casa, tranquilo, disfrutando de este programa en donde tú haces la televisión. Quiero agradecer a toda esa gente que nos está agregando constantemente al Facebook, al Twitter, que nos están tuiteando y escribiéndonos cosas en el inbox del Facebook. Muchísimas gracias. Es la forma en que nosotros podemos entrar en contacto y así como nos han invitado a diferentes ciudades, y nosotros hemos ido, como en el caso de Artoyak, así tú también nos puedes invitar a donde tú quieras, así es que te estamos esperando. Vamos a checar esto que es el reportaje y continuamos. Recuerda que nos vemos por Televisa. Nosotros ya nos metimos hasta la cocina y en este reportaje te vamos a presentar cómo se elabora una pizza. Yo me encuentro con Omar García, quien nos va a platicar acerca de este proceso, el nombre y también algunos secretillos para que sepa deliciosa. Al final te presento cómo se ve, para que a ti se te antoje. Bien, bienvenido Omar. Platícanos y platícanos a la gente qué es lo que vamos a hacer hoy. Tú que eres el experto en pizzas. Muchas gracias. Esta tarde vamos a probar una pizza hecha con queso gouda, queso holandés edam y queso parmesano. Le vamos a poner la salsa pomodoro con chorizo de pamplona. Es una pizza combinada de carnes. Es chorizo de pamplona, salami, tocino y jamón. Perfecto, pues a mí ya se me antojó. ¿Tiene algún nombre especial esta pizza? Combinada de carnes. Combinada de carnes. Pues vamos a elaborar una pizza combinada de carnes. Yo también voy a meter tantito las manos, o cuando menos voy a ver, para no arruinarle la receta a nuestro amigo Omar. Pero, ¿qué te parece? Antes de verte hacer lo que tú mejor sabes, que es preparar deliciosas pizzas, platícame, ¿el horno de piedra le da un sabor especial a la hora de que se cuece? Así es. Bueno, por el tipo de material que está hecho este horno de infraestructura italiana y las tres diferentes temperaturas que tenemos dentro de, le da otro sabor muy diferente por la piedra, más que nada. Es muy diferente a todas las pizzas que venden aquí en Córdoba, ¿no? Ok, Omar. Perfecto, pues cosas originales de la zona centro del estado. Vamos a verte hacer este arte culinario. Y usted, no se despegue. ¡Gracias! 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 Y así se ve la delicia que acaba de preparar nuestro amigo Omar, pero aparte de la pizza que ya vimos cómo se prepara, cómo se llama y qué ingredientes lleva, también hay una receta especial por acá. ¿Qué es lo que nos presentas? Es un calzone relleno de jamón serrano con queso gruyere, queso mozzarella y queso parmesano. Ok, Omar, pues muchísimas gracias. Tú eres el actor principal de esta novela y el autor de toda esta comida. Vamos a probarla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es comida italiana y es lo que nos presentamos. Y es que mangiare, como se diría en Italia. Y nosotros, recuerda que estamos más cerca de ti. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En este programa tú puedes encontrar tu cara, la cara de tus conocidos, tus vecinos. Bueno, es la parte donde tú te ves. ¿Por qué? Porque aquí te ves. Vamos a checar esto. Espero que la cámara y las imágenes no te sorprendan. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! Te reconociste en las imágenes o reconociste a alguien que tú conozcas. Pues próximamente podemos encontrarte a ti en algún lugar público. Así es que cuando nos veas, solamente di nos vemos por Televisa. Vamos a ir a un corte comercial y continuemos con más de este programa porque aún no terminamos. Recuerda, cerca de ti. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina